Bueno mi gente en el video de hoy vamos a ir a un lugar super super hermoso Lo mas cercano al paraíso Bienvenidos a un nuevo video Para su canal de Youtube Bueno mi gente en el video de hoy vamos a ir a un lugar super super hermoso Lo mas cercano al paraíso Ustedes han visto el paraíso Algo parecido ¡Suscríbete al canal! 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 la mano, olvídate de eso, vámonos bueno mi gente llegamos al paradiso Motion Un Un ¡Gracias! ¡Gracias! ... Y ven esto, daña la toma. Siempre dañando la toma. Este tigre va haciendo una toma espectacular. ¡Ven este tigre! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente hasta aquí es el video de hoy Si les gusto este video déjenos en los comentarios Que lugares ustedes quieren que nosotros visitemos Como esta hermosura que visitamos ahora Loco tu tienes algo que decir No loco No se suscriban No le den like Como que no se suscriban Como que no se suscriban Salió bien el video Suscríbanse, denle like Comenten, todo lo que ustedes quieran El que deje 10 comentarios Lo menciono en el próximo video Les voy a dejar el canal de ese por ahí abajo Y Nos vemos en la próxima mi gente Yo como que me veo bonito aquí Si quieren más de mi video Ahora quieren dar la campanita Machuca